Música En cuanto al programa de convivencia, hemos venido implementando distintos tipos de acciones desde hace dos o tres años, implementando la radio escolar, que se hace una vez a la semana durante un recreo, donde está a cargo de los chicos de quinto año y el resto del alumnado va proporcionando información que se va divulgando en esa instancia para toda la comunidad. También se hacen reuniones con los padres, donde se proyectan videos con distintos tipos de acciones que se van desarrollando a lo largo del año con los chicos. También se hacen salidas de convivencia. Por ejemplo, ayer, este grupo de quinto fue a cargo de dos o tres docentes a la Defensa Sur para hacer una jornada de convivencia. También para el día viernes tenemos programado, con sexto año, una jornada de convivencia en el Centro Recreativo Río Uruguay. Y cuando detectamos problemas de mayor dificultad, tratamos de resolverlos dentro del grupo de docentes y luego convocamos a los tutores a través de distintas reuniones personalizadas o grupales. También, si hay problemáticas, de acuerdo al acuerdo escolar de convivencia, vamos elaborando distintos tipos de actas, actas de compromiso. Son tres actas de compromiso inicialmente y luego se pasa a un acta de advertencia, que es donde solicitamos encarecidamente que el alumno modifique su conducta, modifique su actitud. También se le han dado tareas de índole reparatoria, en el caso de que se haya efectuado la rotura o daño de algún elemento de la escuela. También hay grupos de padres que han venido los días sábados a trabajar en la escuela para, por ejemplo, emprolijar un pizarrón o reparar elementos eléctricos. O sea, dentro de todo funcionamos bien y están todas las partes involucradas. Generalmente, el 90% de los padres, cuando se los convoca a la escuela, por situaciones distintas o índoles, se presentan, nos acompañan, nos entienden. Bueno, tratamos de convivir en esta diversidad que nos toca vivir en este mundo actual. Como dice el rol de preceptora, si bien es más administrativo, en lo personal le dedicamos mucho a la parte humana, ¿sí? Estar acompañando a los chicos en todos momentos y que sientan que la escuela es su segunda familia. Entonces, para eso hacemos mucha actividad y que surgen de ellos. Como dijo Nora, el tema de la radio surgió para que toda la escuela se conozca. Entonces, en la radio se hablaba de temas institucionales y temas relacionados a lo que ellos hacían durante su estadía en la escuela. Por ejemplo, proyectos de cada aula, alguna actividad extra que tenían que hacer. Y también se contaba los cumpleaños, algunos agasajos. Ayer, con los chicos de Quinto, que están acá presentes, fuimos a la defensa también para trabajar la convivencia. En un primer momento lo que queremos trabajar con ellos es la unión en el grupo, ¿sí? Que el grupo fortalezca los lazos. Y después, bueno, iremos implementando otras acciones para lograr esa convivencia con ellos. Siempre esta escuela fue como muy paternal, sobre todo. Es una escuela que siempre nos pone una convivencia, que siempre nos apoya. Por mi parte siempre pude contar con Estela o con algún otro profesor para contarles cosas. O como la actividad que hicimos ayer de poder ir a la defensa, conocernos, hablar, cortarnos nuestros problemas. Y son actividades que esperamos que nos unan como un grupo. Sabemos que ante alguna dificultad podemos contar con ellos. Nos ayudan mucho con lo que es, como decía Estela, lo humano. Siempre podemos, cuando tenemos un problema o algo similar, hablarlo con ellos y siempre están dispuestos a ayudarnos. Nos conocemos casi todos y la verdad que está buena la escuela. Me gusta venir acá porque también es como una familia. Desde el jardín que vengo y ya conocemos cómo funciona. Y los chicos que han venido de otras escuelas también se han adaptado bastante bien. Hay muchas actividades que nos gustan a nosotros y por ahí se nos respeta bastante cuando proponemos algo. Y eso está bueno. Los chicos vienen y aprendemos profesores y alumnos juntos. Queremos lograr, los chicos, que sean buena gente, con buena calidad humana. Ellos traen valores y acá en la escuela queremos lograr fortalecer y aprender nuevos valores. Eso es importante hoy.